Vamos a contarle una historia De una mujer Fuerte Trabajadora Luchadora Y que tenía la mamá Y que lo traiga ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Romero You know That's very fast It's so easy Yeah You know You know why You know why You know why You know why Come on Sigue, no más Sigue, no más ¿Vale? Muevete conmigo, venga, va Yeah, yeah Yeah Muevete conmigo Sigue, no más Muevete conmigo Muevete conmigo Muevete conmigo Sigue, no más No más ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!